El chalito tiene un novio, que se usó Pacán. ¿Quién? El chalito. ¿Quién es el chalito? El hijo de Chalo Vega, Juli, no lo conoce. ¿Es el novio de Valadonesa? Era. ¿Era? Cuando ella tenía pasteles, ¿sabes cuánto chalito? Le lo volaba a la edad. ¿Y tú no tienes novio, Rosalo? No. Aquí lo tienes, ¿eh? Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Un chiquito panzón. ¿Qué sabes? Ya no lo escribió. Un chiquito panzón. ¿Y qué sabes quién es? ¿Por qué me quedan exponiendo? ¿Por qué me quedan poniendo? ¿Por qué me quedan poniendo el papel de mi mamá? No, no. Me quedan poniendo el papel de mi mamá. No, no. No, no. No. No, no. ¿Tú cómo sabías? ¿Por qué me quedan poniendo el papel de mi mamá? No, no. No, no. No, no. 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 ¿Qué? No. 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 ¿Quién es? No. No. Esto es 60.000. ¡Déjame! Ya, el garapato es bueno, viene el garapato. ¡Corre, corre! Ya no lo soltamos. Ahorita se llama a... ...si. ¡Déjame el grito por aquí! ¡Aca para mí el garapato! ¡Correle, correle, correle! ¡Correle, correle, correle! ¡Grítale, grítale de ahí! Sí, Flales. No pa' que iba a gritar. Siempre le digo. ¿Qué era? Yo era una pa' guadalupe. ¿Qué era? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ay que te la creíste, garrapata? Y te cansado. ¿Por qué hasta me cae en la llave? ¿Qué a mí no se cae en la rosa? Está bueno pa' mandarla pa' la muerte. para muerte ¿cómo voy? oye entonces yo estoy en un maratón la pobre no va corriendo jajaja 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 eeh ующ como cuatro vasos está llenita y ya los fondos ¿Toma esto cuando está en el botón? Dice que esto te lo tomaste. Le decimos que tú fuiste. Que esto se te lo tomaste. Dice que esto te lo tomaste. Mira, anda el perro. ¿Cómo le decías? ¿Qué le decías? ¿Qué le decías? ¿Cómo? ¿El novio es el que le decías eso? No, es la Coroshi. ¿Qué es la Coroshi? Pregúntale quién es. ¿Qué le decías? ¿Qué le decías? ¿Puedo hacer una gente? Sí. Pero si estabas aunque quieras. No se va. No se va. A mi bonita ni nadie me la va a tocar. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Ahora el Rafael. ¿Qué le decías? ¿Qué le decías? ¿Qué le decías? ¿Qué le decías? No, no, no. ¿Quién le dijo qué? La regañaron. Sí. ¿La quedaron pandas? Sí. La coro, así. ¿Qué nombrecito? ¿Así se llama? ¿Ok? ¿No? ¿Soles? Soledad. ¿Dónde vas? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene más o menos? ¿Pero cuántos tiene? Casi coneja ¿De quién más? ¿A quién? Estamos para acá, ya no te vimos ¿Cuál güico? ¿Quién es el güico? ¿También se le diría con el arroz? ¿Esta qué? Se le diría con el arroz ¿Qué? Ay, mi corazón Yo no me lo veo a la calle ¿Qué? Yo no me lo veo a la calle Yo no tengo 20 años ¿Qué tiene? Para el amor no hay edad ¿Qué? Para el amor no hay edad Y pues si te gusta A ver ¿Qué va a tener? ¿Mi bicicleta? ¿Mi bicicleta? ¿Mi bicicleta? ¿Qué es muy? ¿De a poco eres interesada? ¿No? ¿Entonces? Ya va Bueno, eso sí es interesada A mí me dijeron Todos se apuntaron así Eso es lo que me lo fiebro ¿Cómo se pone? ¿Qué? ¿Mi bicicleta? ¿Mi bicicleta? ¿Mi bicicleta? ¿Mi bicicleta? ¿Mi bicicleta? ¿Mi bicicleta? ¿Mi bicicleta?